...nueve y en los cordajes de la lluvia Temuco, duermes de invierno torrencial Lejos y en la punta me asopla el viento La lluvia quiere arroz hoy vuelves a cenar Voy por tus calles y tus charcos La noche me moja al pasar Vivo, tu vieja saca de madera Antigua con tu perrume de humedad Mirense tu ventana iluminada Hermosa niña de mujer La lluvia mía redoblada Muchas eternas provincianas Con tu mirada selva umbrilla Tienes que la lluvia de humedad Tienes que la lluvia de humedad Tienes que la lluvia de humedad Después de tu rampas sin la presa Mirense tu ventana iluminada Tienes que la lluvia de humedad 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 La gente va a cruzar El mundo duerme sin mi rumbo El mundo duerme sin mi rumbo Como el moderno hombre de hoy De esta zona saludamos a Rodolfo Navey Como Lautaro, el aplauso para Héctor